El otro circuito me causará Ahora mismo quisiera verte Nací llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja mal Quiero saber qué te voy a hacer Un cariño estupido es mi corazón La luz de luna guía mi amor Ellos miraron su relación Tengo a uno y me prometo Que el destino de mi amor De llorar sin creer Sin que mi labio se va a dar Tu cariño estupido es mi corazón La luz de luna guía mi amor Estrellas miren la constelación Tengo a uno y me prometo